Hola a todos, hoy os traemos una rareza, posiblemente es algo que es difícil de encontrar, ya no se vende, es un juego de hace unos años, un juego de cartas coleccionales y ambientadas en el universo Marvel, un Spider-Man vs. Doctor Octopus. Pues, amigos, un juego de cartas, es algo que hemos encontrado recientemente de suerte, estaba en una tienda apreciada de Ganga, en su día esto debería costar unos 30€ o por ahí, si lo encontrá es posible que lo venda por 5€ o incluso por menos. Así que bueno, vamos a ver el contenido de este juego de cartas coleccionales ambientado en el universo de los superhéroes de Marvel. Lo primero y lo más importante, sin ello no se podría jugar, es un pequeño manual de instrucciones, bastante bien ilustrado, donde viene explicado absolutamente todo, desde la anatomía de las cartas, los tipos de cartas que hay, la secuencia del juego, el turno y demás. No es muy extenso, pero bueno, tampoco es que sea excesivamente corto, un manualillo bastante bien escrito y como digo, con muchas ilustraciones y ejemplos para que puedas aprender a jugar a este Spider-Man vs. Doctor Octopus. El juego también nos trae unas reglas de inicio rápido, es un papel plastificado desplegable bastante grande, donde bueno, viene lo esencial y lo básico del juego por si quieres intentar empezar a jugar lo más rápido posible y luego ya te puedes ir leyendo las instrucciones poco a poco. Por el otro lado, es algo que está muy bien, a ver si lo colocamos para que entre entero, es el diagrama del estado de una partida en curso con un texto descriptivo de qué es lo que está pasando. Así que está muy bien porque aparte de tener las reglas una guía de inicio rápido, también podemos ver en este diagrama un ejemplo de cómo se desplegan las cartas y demás durante una partida, lo que nos va a permitir aprender bastante bien cómo se juega a este juego. Y por último llegamos al contenido clave del juego, al corazón del mismo, que son obviamente las cartas. Tenemos cartas de distinto tipo, vamos a ir desde este extremo hasta el siguiente, son cartas de personaje, por un lado tenemos a los superhéroes, Spiderman, Daredevil, el castigador y algún otro. Por aquí tenemos a los villanos encabezados por el Dr. Octopus, luego tenemos unas cartas que se llaman de vuelcos de trama, esto lo que hace es cambiar en cierto sentido lo que está pasando en la partida. Puedes hacer determinados gilos que te vengan bastante bien, luego tenemos ubicaciones, por ejemplo aquí tenemos las industrias Oscorp. Y por último unas cuantas cartas de equipo, que pueden ser desde armas hasta por ejemplo esta que viene aquí, que es un jetpack para poder volar. Y este es todo el contenido de este inesperado y antiguo juego de Spiderman vs. Dr. Octopus, que bueno, esperamos poder contaros en breve cómo se juega y qué tal experiencia es el jugarlo. Gracias por ver el video. Gracias.